Playita de Fraile Muerto Rodeada por monte indígena Donde su cristalina agua fresca Nos regala un baño inimaginable Tenemos que cuidar nuestro lugar No tiremos basura Busquemos tirar en recipientes Colaborando con el medio ambiente Podremos cuidar nuestro lugar especial De este hermoso paisaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!